Así es que tal, fue un acuerdo al que llegó el acusado y la fiscalía para evitar que pisara la cárcel y su exnovia no quedó conforme porque piensa que una libertad condicional no es suficiente castigo por las agresiones que ella sufrió y le advertimos que algunas de las imágenes pueden ser fuertes. Una golpiza brutal fue la que sufrió Bianca Torres en un caso que denunció como violencia doméstica y que a su vez la hizo sentirse decepcionada del sistema de justicia del condado Béjar al considerar que no castigó a su agresor de la manera en que lo merecía. Bianca narra que después de una discusión su exnovio la golpeó con una correa de perro y la tiró al suelo donde la pateó. De acuerdo con registros judiciales y de la policía de San Antonio, los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2023 en el departamento del acusado en el este de la ciudad. La joven dice que le pedía que parara, pero él le respondió que si seguía gritando le iba a ir peor. Después se desmayó y al despertar se fue a casa de su madre quien la llevó al hospital. Allí le encontraron una fractura debajo del ojo, otra en un costado de su cabeza, así como moretones en varias partes del cuerpo como en los brazos, piernas y espalda. De acuerdo con el reporte al oficial de la policía, Bianca no quiso presentar cargos penales en ese momento, por lo que fue hasta días después que hizo la denuncia. Y durante el proceso, su expareja, Nicolás Pender, llegó a un acuerdo de culpabilidad de un delito menor por lesiones, por lo que recibió un año de libertad condicional. No pudimos proceder con ese tipo de acusación, porque la ley dice que antes que podamos proceder en contra de una persona a ese nivel, tenemos que tener prueba que las lesiones eran de un nivel grave. El informe señala que el día de los hechos, Bianca se rehusó a que la unidad de emergencia que ofrece la policía en estos casos, le asistiera con sus lesiones. Bianca manifestó que estando él en prisión, ella se sentiría protegida y protegería a otras personas, porque si ya lo hizo una vez, probablemente lo hará de nuevo y la libertad condicional no es suficiente. En la segunda parte de este reportaje, el fiscal del condado Oveja responde al sentir de la indignación de Bianca Torres y también le tendremos la opinión sobre este caso de una experta en prevención de violencia doméstica. Hasta aquí mi informe, regreso al estudio.